Gracias compañeros, el diputado por Chaluteca Carlos Ledema ante la problemática del sector camaronero y el CR de otra empresa camaronera. 900 personas les entregaron el sobre blanco lamentablemente. Bueno, gracias Heidi, en primer lugar agradecido con Dios, gracias a usted por la oportunidad, un saludo muy especial a los amigos de HCH. Sí, lamentablemente una pésima decisión de este gobierno, donde haber cerrado relaciones diplomáticas con China-Taiwán, eso ha ocasionado enorme pérdida, especialmente en el sector camaronero, donde solo en este mes se perdieron 10.000 empleos directos. Y el día lunes, desafortunadamente, la última empacadora que había acá en el departamento de Chaluteca, desafortunadamente cerró operaciones. 980 familias dejaron de percibir un salario, 980 familias dejaron de llevar el sustento a sus hogares, y vemos que es algo lamentable, porque realmente esta decisión ha traído serias consecuencias, especialmente aquí en el departamento de Chaluteca y Valle. ¿Qué se viene ustedes como diputados? ¿Qué gestiones han estado realizando? Porque el impacto es en la zona sur del país, principalmente esas personas que trabajan fuertemente en el tema del camarón y que no los escuchan, es el pueblo. Mire, nosotros en su momento criticamos fuertemente cuando el gobierno anunció esta decisión, donde manifestamos que estaban en riesgo 25.000 empleos directos y 75.000 empleos indirectos que generaba solo el sector camaronero. Pero no nos tomaron en cuenta, le dijimos, miren, rectifiquen, esto es un error, esto va a traer serias consecuencias, no solamente a la economía de Chaluteca y Valle, sino que esto al final va a afectar al pueblo hondureño, porque estas 100.000 familias que van a dejar de percibir van a migrar a otros departamentos o van a salir fuera de nuestro país. Y esto no solamente va a traer una desintegración familiar, sino que va a incrementar otros índices como delincuencia, como desesperación que va a traer acá al pueblo hondureño. Y lo más lamentable de esto es que ya otros sectores ya están anunciando también el cierre de operaciones acá en el departamento de Chaluteca, principalmente el sector melonero. Hay una empresa que está en el municipio de Santana de Yuzguare, que ya anunció que para este año cierra operaciones, que son ahí 2.000 empleos directos, que genera esta empresa, es una empresa israelita, que está acá en el sector de Santana de Yuzguare, que son 2.000 empleos directos, que obviamente va a ser un duro golpe nuevamente para la economía acá de la zona sur. ¿Cuáles son las propuestas como diputados, ustedes, ante estos problemas, del problema del desempleo que se ha estado generando? Bueno, manifestarle al gobierno que raro de humanos rectificar es de sabios. Eso, haber roto relaciones con China-Taiwán, lo dijimos en su momento, señores, eso es un error, va a ser un grave golpe a la economía, especialmente el departamento de Chaluteca y Valle, y nosotros estamos dispuestos, siempre lo hemos manifestado, la bancada del Partido Nacional, somos una bancada de posición, pero de posición constructiva, y el tema del empleo acá en la zona sur es un tema que realmente nos está afectando enormemente con el cierre de estas empresas. Bien, lamentable. Las reacciones del diputado Carlos Ledesma ante este cierre de esta empacadora y se avecina lo que es el cierre de una melonera aquí en el municipio de Yuguay, en el departamento de Chaluteca. Voy a retornar con ustedes a Estudio Principal Ideal y como habla Televisión Digital.